Hola, ¿cómo están? Mis queridos amigos, déjenme poner esto como va, ok. Bueno, ya vimos las escalas mayores, cómo utilizarlas de manera modal. Ahora vamos a hablar un poco de técnica y de otras tantas cosas. Una de las escalas que voy a utilizar en este momento para hablar de la técnica es una escala muy simple, que es la escala pentatónica. Vámonos, por ejemplo, a la. La, que damos que está en la sexta cuerda, 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto traste sería la nota la. ¿Por qué está en el quinto traste? Porque si esto es mi, al aire, o la cuerda suelta, se le dice al aire, mi, medio tono arriba, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la. ¿Listo? Ok. La escala pentatónica es muy simple, penta, 5, 5 tonos. La escala sería muy simple en este caso, sería, vamos a utilizarla así, sería 1, en la sexta, acuérdense, 1, 2, 3, 4. 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Ok. Eso sería lo, la clásica pentatónica en este caso, ¿no? Cada quien tiene su manera de tocar y de combinar las cosas. En mi caso muy personal, yo parto de la pentatónica, pero utilizo mucho la escala cromática. ¿Qué es cromática? Cromática es escala de semitonos, o sea... Ok. En mi alucina, en mi sueño, yo pienso también la guitarra de una manera muy percutiva, por así decirlo, ¿no? Yo dependo del tiempo, y la nota, si está puesta en un buen tiempo, puede salir algo bueno. Entonces, usando esa pentatónica, yo utilizo esto. Bien. Le meto más cosas a la escala. Pero bueno, eso es cada quien lo va a tener que investigar por su cuenta. Esta es una opción que yo les doy. Yo aquí nada más estoy dando información. Y mi información personal, porque es lo único que puedo hacer. Entonces, mano derecha. La mano derecha es muy importante. Todo el mundo se clave la mano izquierda en querer mover la mano rápida. Pero si no está sincronizada, no funciona, porque suena mal. Entonces, la mano derecha tiene que tener un peso. Hay muchos guitarristas que utilizan técnicas de fast picking, frangambal, etcétera, 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 donde solamente utilizan esto. A veces funciona. En algunos casos... En algunos casos funciona. Yo, en mi técnica personal, no es algo que me guste mucho. A mí me gusta mucho el peso de la guitarra. Además, utilizo cuerdas muy anchas. Yo utilizo en esta guitarra, traigo 0.11 en la primera cuerda. Y 0.52 en la sexta. Entonces, son cuerdas más gruesas. Requieren mayor presión. Tanto de la mano izquierda como de la mano derecha. Entonces, yo lo que hago con la mano derecha es siempre dejo caer la mano. De esta manera. Tiene mucho peso. Me gusta mucho esta fuerza. Pueden utilizarlo, pueden hacer esas cosas. Bien, siempre se escucha con fuerza. Utilizo mucho notas fantasma, que son notas que solamente funcionan como percusión antes de llegar a la nota que yo tocar. ¿Vieron? Soy muy sucio también, pero eso es, digo, cada quien. Vamos a un ejercicio también rítmico. Una de las cosas que yo utilizo también con mi mano izquierda es que no toco los bajos usando esta mano. Por ejemplo, en el caso del A menor, casi nunca uso esa posición de cejilla. Por lo regular pongo mi dedo pulgar, tocando el bajo, el A en la sexta cuerda. Y utilizo la trea del A menor, que sería esta. Entonces, lo que hago es esto. Y así es como yo toco los menores. Rítmicamente me sirven mucho. Porque me libera tres dedos para poder hacer cosas. Entonces, pueden empezar también a hacer esa clase de ejercicios. Por ejemplo. Entonces, pueden meter los otros dedos a jugar. Una de las cosas interesantes también es el bending. Yo utilizo todos mis dedos para darle fuerza al bending. No nada más subo el dedo tres. Sino que muevo los tres dedos que lo acompañan. En el caso del dedo cuatro, uso los cuatro dedos. Tiene que tener fuerza para que también puedas hacer vibrar la cuerda. ¿Sí? No puedes hacerlo así. Como que pierde peso. Hagan esa clase de ejercicios usando la pentatónica. Por ejemplo. Traten de no pedirle permiso a la guitarra para ser tocada. Hagan la guitarra. Hagan la guitarra parte de ustedes. Traten de sacar su sonido. Sea cual sea su gusto personal. Experimenten en su sonido. Traten cosas nuevas. Manden sus videos cuando quieran. Y les puedo dar una opinión sin ningún juicio ni nada. Una opinión como guitarrista. Si quieren suscríbanse a mi canal. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quédense en su casa. Vamos a pasar este tiempo que nos queda pacientes. Haciendo cosas creativas. Y esperar a que cuando regresemos de nuevo. Regresemos cambiados. Y regresemos tratando de dar amor. Y bueno. Les deseo lo mejor a todos. Amor y paz. Y les deseo lo mejor a todos.